Estamos esperando que mandes el presente. 2-6-1-3-0-3-14-40. Copes Cool. Al cole con vos. Bueno, 12 de mediodía, 12 minutos. Aquí estamos y hoy estamos con visitas en los estudios de la COPE. Lo que estamos escuchando por debajo está muy bueno. Esto es Hipocresía, La Buena Mosa. Y justamente estamos con parte de este increíble grupo La Buena Mosa, la murga mendocina más grosa de todo el mundo. Es así. ¿Cómo están? Raúl, Simón, Julián, bienvenidos. Buenas. ¿Todo bien? Un placer. Bueno, qué bueno recibirlos. Les cuento a todos los que están escuchando y a todos los que nos están mirando a través de la COPE.net que después de su segunda gira por Buenos Aires y después de recibir el premio federal al Teatro Musical en mejor obra y mejor dirección, La Murga cierra la temporada 2019 con Dementes. Este próximo sábado, este fin de semana, 5 de octubre, 22 horas en el Teatro Independencia. Che, ¿cuántos premios, cuántos logros, eh? O sea, estos ahora hace poquito, pero ya venimos cosechando premios hace rato. Sí, la verdad que es una alegría enorme para el grupo. Haber entrado en este circuito de reconocimiento porque, bueno, el laburo silencioso, el laburo del tiempo se viene haciendo hace rato y ser reconocido en estos tiempos, la verdad que es una alegría inmensa para todos. ¿Cuánto hace que viene trabajando La Buena Mosa? Hacemos un poco de historia. ¿Cuánto hace que se formó La Buena Mosa? La Buena Mosa hace 19 años. Empecemos primero. ¿Cuál es el más nuevito de los tres que están acá? Sí, yo. Vos, yo. El que tiene cara de... Ahí es. Y si me saco la barba, ¿sabés qué? Si me saco la barba. Parezco de menos. Bueno, y el más antiguo acá, el... El más antiguo en el grupo soy yo. Ah, mirá, yo miré al testar. En la vida, claro. En el grupo, en el grupo. Claro, sí, sí, sí. Yo estoy desde el 2005. Sí. Bueno, Raúl, 2006, sí, 2005-2006. Así que estamos casi del mismo tiempo, ya llevamos 15 años en La Murga. Bueno, y La Murga tendrá 15 años, 20 años, tendrá por novia. 20 años el año que viene, el año que viene 20. Perfecto, perfecto. El espectáculo 20 años de La Buena Mosa el año que viene. Y han pisado escenarios por todos lados, ¿no? Acá en Mendoza los conoce todo el mundo, en el país también. ¿Fuera de la Argentina han tenido la posibilidad de poder presentarse con shows? Fue La Buena Mosa, ninguno de los que estamos acá, pero fue La Buena Mosa en 2001 a Uruguay. Sí. Y a Chile fueron en el 2008, 2009, fuimos a un festival a Chile, que se llamaba Música del Mundo. Sí. Y nos convocaron para cerrar ese festival. Una experiencia muy linda. ¿Qué tal los recibieron ahí? Impresionante. Aparte, llevar el género a ese país, algo que no es muy común para ellos, se quedaron fascinados y, bueno, creo que el año que viene tenemos la posibilidad de volver a ir, no a ese festival, sino a otro evento. Bien, vamos todavía. ¿Cuáles son las condiciones que hay que reunir para formar parte de la murga? Mira, es un género muy complejo, en realidad, que involucra teatro, canto, baile, expresión corporal en general, sumado a maquillaje, vestuario y cientos de rubros que se van mezclando, ¿no?, en el espectáculo. Pero como intérprete, en general, lo que necesitamos es cantar y actuar, se va aprendiendo también. Bien. Imagínate que es un conjunto de 17 personas que uno tiene en primera persona bailando y cantando. o sea que no tienen que ser protagonistas todos, todo el tiempo, pero sí se genera un lenguaje visual, sobre todo, mezclado entre la danza, teatro, más asociado al teatro que a la danza, pero sobre todo, bueno, el canto y la expresión teatral son las primordiales. Bien, yo reúno las condiciones, digo, podríamos postular, no sé, no me dicen. Escuchame una cosita, yo, a ver, escuché hablar muchas veces de La Buena Mosa, tuve la posibilidad de verlos de sorpresa, ¿no?, en un toque de Comando Culo Mandríguez que fueron invitados por ahí, ¿no?, justamente con el pelado, con Claudio, y me fascinó. Digo, para mí estuvo muy poquito eso, me faltó más de La Buena Mosa, ¿eh?, porque fue una aparición así como que entraron y compartieron una parte del show, pero ahora está la posibilidad para todos aquellos que por ahí quieren disfrutar, al 100% de La Buena Mosa este próximo sábado 5. Me contás un poquito, me cuentan algunos de ustedes Dementes, esta obra, se dice obra, ¿no?, es así, esta obra, ¿hace cuánto tiempo que la tienen, que la vienen presentando, y, bueno, básicamente, de qué se trata, ¿no?, con qué nos vamos a encontrar ahí. Bien, Dementes es una obra que tiene dos años, estamos transcurriendo. En diciembre van a ser dos años. Bien. En diciembre van a ser dos años. Para el que no conoce, es un espectáculo tipo musical, cantado, teatral, ¿no?, ¿cierto?, con una historia, que en este caso se llama Dementes, y trata sobre los temas de las conciencias individuales y cómo repercuten la conciencia colectiva. Bien. Y trata de un grupo de neuronas rebeldes que se revelan contra un cerebro déspota que las oprime. Bien. Y van transcurriendo a través de distintas problemáticas de la sociedad actual, en búsqueda de una verdadera conciencia colectiva. Bien. Todo esto con herramientas del humor, la sátira, que van acompañando constantemente el espectáculo. Bueno, hay mucha actualidad, por supuesto que sí, o sea, se cae el módulo. Absolutamente. Bien. El reflejo de la actualidad lo siente cualquier persona. La situación, la realidad, lo que estamos pasando ahora, lo que estamos viviendo todos los argentinos, absolutamente todo. Exactamente. Sí, algunas cosas muy actuales y otras cosas que venimos acarreando, sí, como sociedad desde hace bastante tiempo. Bien. Que está bueno, y también el tema de la conciencia, o del cerebro y del funcionamiento del cerebro, del ser humano, que también es un tema que se está hablando mucho ahora, cómo funciona, qué cosas, cómo está armado, cómo está dividido, qué funciones tiene en cada cosa. Entonces se juega con ese espejo, digamos, entre el cerebro y este grupo de neuronas que representa un poco a un grupo social. En ese reflejo se dan cosas muy divertidas. Perfecto. Che, ustedes no salen a escena arriba de zanco, porque si no serían súper altos, pero son enormes. ¿Qué se ponen? Si quiere decirlo, si no mantenemos la magia, directamente. Porque yo estaba pensando en decir unos tacazos, más o menos así, me los imaginaba por ahí entrenando con eso. No, son zapatillas normales. No, no. Zapatillas normales. Es el efecto que generan los vestuarios, ¿viste? Que se ve, todo efecto. Igual tiene un tratamiento, los vestuarios tienen un tratamiento especial para dar ese efecto de grandilocuencia, es impecable. Pero es todo trabajo de vestuario, no tenemos nada. Cero taco, cero zanco, nada. Claro, yo le decía a mi compañero, mirá, es un tremendo surso todo, es uno más grande que el otro, y son los trajes. Las hombreras y los gorros, ¿no? Claro. hacen la diferencia. Totalmente. Me decían que son... Y después está el trabajo del coach, que digamos, que nos hace la parte actoral, que lo sabemos, pero él está siempre en la autaroccaña, él siempre está chico, posición, acuérdense que lo tiene que ver el que está en la primera fila y el que está en la última, entonces todo es caja, como si estuviéramos en el anfiteatro, en la vendimia. Bien. Te tiene que ver el que está adelante y el que está en los cerros. Entonces todo es postural, que eso lo vas, ya lo vas adaptando y ya pisás el escenario y ya... Ya está, lo tenés incorporado, ya bien. O sea, y aparte que toca el Teatro Independencia, que es un lugar fantástico para disfrutar, ¿no? Sí, la verdad que es maravilloso. Hicimos el estreno del espectáculo ahí y ahora volvemos, pero súper recargado, súper aceitado, habiéndolo hecho más de 50 veces. La verdad que no tengo la cuenta en la cabeza, pero con... Nada, eso, el haberlo hecho tantas veces, tanto acá en Mendoza, en el interior, o en el país, como decías vos antes, nos da esa frescura que por ahí un estreno no lo tiene. Está igual. Hoy es otro espectáculo. O sea que nadie se puede equivocar ahí. No, hoy no. Siempre hay ahí alguna cosita. Está bien. Me decías, es imponente realmente para todos aquellos que no han tenido la posibilidad de disfrutar de La Buena Mosa, la puesta en escena realmente es magnífica. Me decían que son 17 más o menos arriba del escenario. Somos 17 cantando más tres que son la batería, que es el acompañamiento instrumental de percusión. Bien. Que es, digamos, el único acompañamiento que tiene el coro. Bien. Salvo en algunos momentos la guitarra un poquitito, pero en general es un coro a capela con tres instrumentos de percusión, que es la tradición de la Murga Estilo Uruguay. Perfecto, perfecto. Vamos a recordar entonces la fecha, el lugar y también voy a pedirles que recordemos los puntos de venta de las entradas. Esto es este próximo sábado, 5 de octubre, 22 horas puntual, ¿verdad? Exactamente. Teatro Independencia. Vale la pena aclararlo porque, viste, gente dice, bueno, me baño, claro, viste que eso. No, esto nunca arranca a ti. Bueno, los chicos de La Buena Moza son puntuales, así que a las 10 de la noche el sábado que viene en el Teatro Independencia para conseguir las entradas. ¿Por la taquilla del teatro? Sí. ¿Y anticipadas en tu entrada web? Entrada web punto com. Punto com. Correcto. Y también en el minimarket Arcoiris que es un kiosquito que queda en diagonal al Casino de Mendoza ahí en Brasil. Y San Martín. Bien, perfecto. De un lado está la farmacia y del otro lado está el kiosquito. Chao, listo, clarísimo. Ahí está agendado. Bueno, están todos invitados y, bueno, con la COPE, todos los que escuchan la COPE entran a los mejores shows, este es uno de los mejores shows, así que tenemos entradas. Es así. Exactamente. Muy bien, perfecto. Vamos a sortear dos entradas, ¿puede ser? Individuales. Dos entradas individuales. Perfecto, vamos a manejarlas a partir de ahora. Si estás escuchando, estamos con los chicos con parte, con una pequeña parte del elenco de La Buena Moza que se presentan este próximo sábado. Repito, 5 de octubre, 22 horas, Teatro Independencia han conseguido anticipadas en la boletería del teatro o si no, en entradasweb.com o si no, a partir de ahora, mandando un WhatsApp con el nombre, el número de documento. ¿Qué querés? ¿Los últimos tres números? ¿Te consigo todo? Sí, el DNI completo. El nombre DNI completo, mandás un WhatsApp ahora al 261-303-1440 y en el próximo bloque estamos dando el nombre de dos ganadores, cada uno se va a llevar una entrada para poder disfrutar de este espectáculo. ¿Algo más que falte aclarar en esta hermosa nota que hemos hecho? Solamente agregar que bueno, para aquel que nunca vio el estilo de Murga, la verdad que es un estilo que le gusta a cualquiera por lo que decía antes, la complejidad de lenguajes que tiene en un momento a uno lo atrapan, entonces que aprovechen, que se unan a la posibilidad de ver un lenguaje nuevo para aquellos que no lo han visto, así que los esperamos, seguramente les va a gustar, es un espectáculo de humor que hace muy bien, ir a reírse, emocionarse, van a pasar por todos los estados, así que esperamos, seguramente la van a pasar muy bien. Y 100% mendocino. Tremenda invitación, chicos, cómo vendieron, muy bien, bueno, gracias Raúl, Simón y Julián por la visita y nos encontramos el sábado que viene para disfrutar de la mejor murga de todo el mundo. Gracias, chicos, gracias por venir. Bueno, gracias.